En la casa interior de Dona Bárbara, estábamos discutiendo la civilización de sus clavos barbarias. ¿Quién representaba la civilización en este campo? En los dos santos, un lugar. Y a mí la barbaria representaba Doña Bárbara. Con su verdad, su ritmo, su ilusión... ¡Ay! ¡Es un pelito! ¡Pues cómo no hay que haber un lipo! ¡Para hacer la vida! ¿Pero qué es esto que ustedes hacen? ¡No, no! ¡No, no pueden estar comiendo un popón, Daniel! ¡Ah, está ahí con el culo! ¡A dos y media, está donde el tío! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! Queremos comer, queremos comer, queremos comer, queremos comer, queremos comer, vamos a recolectar cajitas de las dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!